Chivo, 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 chivo de la loma, quien ha visto un chivo haciendo maroma Tengo una semana zapando un poquete y el maldito chivo vuelve y se me mete Somos un pueblo que canta y con su canto le cuanta, cada día las naranjas de ser un pueblo mejor Así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo